Música Yvonne Kukox, la madre del Juan Pablo Kukox, el asaltante que fue baleado por el policía Luis Chocobar tras robar y apuñalar a un turista estadounidense en la boca, cuestionó el nuevo reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales que permite disparar contra personas que huyen. Van a matar a los pibes pobres como a perros, habilitaron la pena de muerte en la Argentina, sostuvo la mujer de 40 años. En declaraciones a el destape radio, Kukox aseguró que la ministra de seguridad Patricia Bullrich ya tendría que haber renunciado, y dijo que, por mandar a matar a los jóvenes avalando el gatillo fácil, no se va a terminar la delincuencia. La mujer advirtió que la ministra, está armando una batalla campal, y anticipó que, muchos pibes van a morir en manos de la policía sin tener una segunda oportunidad de nada, ya no van a hacer más cárceles, van a hacer cementerios y comisarías. Para qué estará la justicia si van a poner la pena de muerte, expresó, la resolución 956 sobre 2018, publicada en el Boletín Oficial, y apodada la «Doctrina Chocobar», fue también duramente criticada por organismos de derechos humanos como la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, Correpi, que considera que la nueva reglamentación convierte en «ley» el «gatillo fácil». Desde hoy, no serán judicialmente cuestionables los fusilamientos que se produzcan cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, indicó la Correpi. Patricia Bullrich defendió la medida en diálogo con Radio Mitre. «Establecimos una normativa objetiva que le va a permitir a las fuerzas de seguridad proteger a la gente y no estar pensando que si toman la decisión que tienen que tomar, van a terminar procesadas o encarceladas». El caso Chocobar El caso Chocobar ocurrió hace casi un año, el 8 de diciembre de 2017, cuando Juan Pablo Kukox, de 18 años, y un cómplice atacaron al fotógrafo Jokas Wolek. Uno de ellos apuñaló una decena de veces al turista y lo dejó gravemente herido. Los ladrones escaparon pero Kukox fue interceptado a tres cuadras por dos vecinos. Fue entonces cuando llegó Chocobar, un agente de la policía de Avellaneda que no estaba de servicio, y se identificó como tal. Los vecinos soltaron a Kukox que huyó y Chocobar le disparó porque, según declaró, pensó que iba a sacar un arma. Kukox falleció cinco días después. El agente fue finalmente acusado de «homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber» y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. Aunque un nuevo peritaje de la Policía Federal, difundido el mes pasado, favoreció a Chocobar. El estudio señaló que la bala que le causó la muerte a Kukox rebotó en el asfalto antes de impactarlo. O sea, que el agente no tiró a matar. Macri recibió al policía Chocobar en la Casa Rosada. Yvonne Kukox reconoció que su hijo «se equivocó», pero «no por eso Chocobar lo tenía que matar como si fuera un perro». «Creo en la justicia y espero que el juez condene a Chocobar, porque es un asesino», completó el policía. Obtuvo desde el principio el apoyo del presidente Mauricio Macri, que hasta lo recibió en la Casa Rosada. A la salida, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró «vamos a cuidar a quienes nos cuidan». Y llegó la resolución 956 sobre 2018.